Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo más de Argentina. No sabéis lo mucho que me gusta hablar de Argentina. Bueno, si lo sabéis porque lo notáis. Notáis que hay un montonazo de vídeos de Argentina por el canal y así es. En los últimos vídeos estoy hablando en un montonazo de ocasiones de la selección de Argentina. Y en este caso vengo a enseñaros una segunda equipación que a mí me ha parecido de locos. O sea, la segunda equipación de Argentina que os voy a enseñar en este vídeo me ha parecido de locos, espectacular, me ha enamorado y sobre todo es una equipación conceptual. Hace algunos meses compartí en exclusiva los colores que iba a tener la próxima segunda equipación de Argentina. Es decir, hace no mucho hice un vídeo en el que me convertí en la primera persona en el mundo en deciros cómo va a ser la próxima segunda equipación de Argentina para el Mundial de Qatar. Y esa equipación que Argentina tendrá en Qatar 2022 va a ser una equipación que va a tener el color morado como color principal. La próxima segunda equipación de Argentina va a tener distintos tonos de morado. Si queréis saber cómo va a ser, os dejaré el vídeo por aquí arriba o en la descripción, ¿vale? Para que paséis a verlo cuando tengáis tiempo. Entonces, ayer me metí en Twitch, bueno, hice directo en Twitch y dije, chavales, quiero hacer un vídeo de Argentina. Entonces, me metí en Twitter, busqué Adidas Argentina y me salió una equipación que nada más la vi me enamoré. Y es esta equipación conceptual que ha hecho Tisan Designs de la próxima segunda equipación de Argentina. Es una equipación conceptual de la selección de Argentina que ha realizado Tisan Designs. Y es la equipación que os voy a enseñar en este vídeo. Me ha gustado muchísimo. Es preciosa. Tisan, has hecho un trabajo increíble porque esta segunda equipación de la marca Adidas para Argentina es espectacular. Los colores son ciertos. Es decir, la próxima segunda equipación de Argentina va a tener estos colores. El diseño es fantasy, es un diseño conceptual, pero aún así está chulísimo. Y ojalá Argentina en el mundial tenga una equipación así o una equipación muy parecida a esta. Porque a mí me gusta. O sea, si Argentina tiene una equipación así, va a ser muy, pero que muy buena la noticia. Y lo dicho, esta equipación, como bien podéis ver, tiene distintos tonos de morado. Y combina el morado con el color dorado. El dorado lo vemos en las tres líneas de la marca Adidas, en el cuello, obviamente en el escudo, en el logotipo de la marca Adidas y también en la zona de las mangas. En el logotipo de la marca Adidas voy a hacer hincapié porque es el nuevo logotipo de la marca Adidas. No es el logotipo de la marca Adidas, es el nuevo logotipo. Es el logotipo que veremos en las equipaciones de la marca Adidas para el próximo mundial. Es decir, en Qatar todas las equipaciones de la marca Adidas tendrán este nuevo logotipo que se caracteriza por no tener la palabra Adidas. Me encanta, es un acierto total. Y a esta segunda equipación de Argentina le queda de locos este nuevo logotipo. Y bueno, luego ya en la equipación vemos distintos tonos de morado que están aplicados en cuadraditos. Es decir, la equipación tiene un montonazo de cuadrados de distintos tonos de morado. Oscuros, claritos, molan muchísimo. Que te cagas. Pasamos, bueno, a ver si pasa la imagen. Pasamos a esta imagen que es la zona trasera, la parte trasera de la equipación. En la zona inferior del cuello vemos el sol. Es un detalle que siempre suele estar en las camisetas de Argentina. Y en este caso, Tisan Designs lo ha aplicado a la parte trasera. Y en el dorsal, el 10. El 10 en el dorsal y el nombre de Messi, como no podría ser de otra manera. Es espectacular. Y esta parte trasera me gusta mucho sobre todo porque mantiene exactamente la misma decoración que la parte frontal. La parte frontal tiene cuadraditos de distintos tonos de morado y la parte trasera también los tiene. Alucinante, alucinante. Y bueno, a esta equipación si le pones el 10 y el nombre de Messi queda espectacularmente bonita. Vamos a este diseño que yo estas cosas de verdad no sé cómo se hacen. Yo no sé cómo alguien puede hacer esto en el ordenador. Es que, a ver, es cierto que yo tengo muchos accesos para enterarme de filtraciones y tal. Soy un privilegiado, pero yo estas cosas no sabría hacerlas, tío. Yo no sabría en el ordenador hacer esto. Ojalá y queda de locos, tío. Además, es un personaje con una bandera. O sea, con una bufanda que tiene el mismo diseño de la equipación. Y también el personaje este, el muñeco, tiene un mate. Un mate. O sea, mola un montonazo este diseño. O sea, no solo nos ha enseñado Tyson Designs la parte frontal y la parte trasera, sino que también ha incluido una imagen como esta, que es de locos. La equipación se ve espectacular. E insisto, ojalá Argentina tenga una equipación así, porque es espectacularmente bonita, tío. No me voy a cansar de decirlo. Y por último, esta imagen de Leo Messi, con esta supuesta próxima equipación de Argentina. Al 10 le queda de locos esta camiseta. Y vemos el logotipo de campeón de la Copa América. Hay que presumir de que han ganado la Copa América y presumen con este emblema de campeones. Me gusta mucho y al argentino le queda de locos esta equipación. Y bueno, chavales, esta habría sido una equipación conceptual de Argentina que ha diseñado Tyson Designs. Darle las gracias porque ha hecho un trabajo excelente y sobre todo, la enhorabuena. Porque estas cosas, tío, no sé cómo se hacen y hacerlas tan bien es muy complicado. Y Tyson ha hecho este trabajo de 10. De 10. De 10. Enhorabuena, tío. Un abrazo. Ha sido un placer. Gracias por verme. Suscribiros. A ver si pronto llegamos a los 3.000. Ya estamos más cerca que nunca de los 3.000 suscriptores. Y espero y deseo llegar cuanto antes. Nos vemos. Darle apoyo al vídeo. A ver si lo llenamos de visitas. Y nos vemos en el próximo. Hasta mañana. Chao.